Los primeros 45 minutos de esta historia ya juegan. Aquí en el Estadio Nacional, las selecciones de Perú y Paraguay. Tiene Flores, pone la cabeza, quiso pasar Sergio Peña. Ha recuperado Yotun, que nos regaló este lujo. Hueva otra vez Yoshi Yotun. Atrás ya controla la pelota Perú. Renato Tapia. Se empiezan a juntar, se empiezan a formar las sociedades. Pasa Cristian Cueva. ¡Qué pelota le puso a La Padula! La Padula está, está al arco. ¡Gol! 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 Apareció ya en Luka, ya sin máscara! ¡Apareció el peruviano! ¡Apareció el hombre que tenía que estar ahí en el área! ¡Va a hacer el gol en la primera llegada! ¡Vinó para bailar! ¡Venga, arriba de Paraguay! Trauco, 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 Trauco está! ¡Trauco! ¡Sambrano! ¡Qué buena, la buena! La respuesta es... De Antonio Silva para decir que por ahora esta historia ha sido 1-0. ¡Voy contigo! Aquí domina la pelota de Paraguay. De pronto que está cerca de la frontera, luchar a ganar, Trauco. ¡Bien, bien, bien, Miguel! ¡Gida le dijo a Tícula! El que la va a sacar es Pedro Galici. Vamos a ganarle a Rojas. Aquí está Cueva para enfrentar a Rojas. Aguanta Cueva, le cometen la falta. Se la tira libre, Incavet. Otra vez, lucho a Tícula. Por ese lado, Cristian Cueva. No podía Cristian, se lucha hasta el final. Y ahora el que ha quedado entre los centrales de Paraguay y Flores. Y la pelota por izquierda. ¡Vamos, vamos! ¡Se van a juntar Yotumi y Trauco! ¡Se van a juntarnos! ¡Prefiere el centro Yotumi y Trauco con la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Aparece Gianluca! ¡Aparece otra vez la padula! Aparece Cristian Cueva. ¿Qué vas a hacer, Cristian, a ver? Para adelante, para adelante. Por el freno, Cristian lo espera Rojas. Sigue Cueva. Le da la vuelta. Para que aparezca también Zambrano. Para que le dé la vuelta. Y por la derecha salga Cogat Víncula. Y ahora, si la salida es rápida, puede ser. Arranca Cueva. Llega Flores por derecha. La pelota es para Gianluca, que va a pelear. Aquí está Cogat Vérez. Delete, primero el paraguayo, primero al delete. La pelota va hacia él, Rojas. Pasó Rojas. Resuelve Trauco. Sale Perú. Yotumi, Cueva. Llegaba primero. Le dieron la cueva. Le pegaron a Cristian, ojo. Tiene que ser tarjeta, profe. No, el terreno. En la selección paraguaya Romero. Buscó la sociedad. Las pelotas para Rojas. Primero va a resolver Perú con Cristian Cueva. Aladino. Yotum. Flores. Acá va la pelota para Cueva. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si pasaba Cristian. Si pasaba Cristian. La línea de cuatro. Está retrocediendo bien Perú defensivamente. Claramente con tres. En este momento arriba Perú. Uno de ellos es Cueva. Va Cristian. Va Cristian. Le pasó Yotum. Le pegaron a Cristian. Otra vez. Profe, otra tarjeta. Pues, profe. Pero por suma de faltas. Por suma de faltas ya tendría que mostrar alguna tarjeta Rapalini. Cerrato. Para renovar el fútbol. Yotum. Que buena pelota le pone a Cueva. Que está gritado. Aquí va Cristian. Cueva. Ya pasó Trauco. Cueva. ¿Qué vas a hacer Cristian? A ver. El toque es para Peña. Peña. Trauco. Toca Perú. La pone abajo. Ahora Peña. Se junta con Cueva. Y mira cómo pasaron. Dale la vuelta. Advíncula. Lucho Advíncula. En el centro. Sí, van a caer las pelotas en el área de Paraguay. Aquí está. Palo arriba. No podía Flores. Cueva. Cueva. Sigue Cueva. Va a pasar y pasó. Flores ahora. Al arco. Gol. 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 Peruano. Va a Cueva. Sigue Cristian. Acompaña por el medio ahora. Sergio Peña. Sigue Cristian Cueva. Otra patada. Cueva, por favor. ¿Cuántas patadas, Rapalini? Ahí va a pasar. Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Sí. El primer tiempo de Cueva. Sí, Tobí. Le han pegado duro, Michael. Sí, le han pegado bastante y ahora le ha aplicado un poco de éter en el tobillo derecho. Quieren cargar y pasar. Busca la sociedad ahora. Cueva, Cueva, Cueva. Sigue Cristian. Aquí está Cueva. Dos contra Cueva. Lo volvieron a pegar. Se sintió del tobillo. Otra vez Cueva sentido. Sí, lo pisaron porque como proseguió entre varios por la pelota. Sale jugando Cueva. Va Cristian. Otra falta. Otra falta. Pero es del mismo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, va a ser el segundo monestado en Paraguay. Lucho, Cueva. Que vas a inventar. A ver, aquí va Cristian. Pon el freno. Cueva. Otra vez pasó Cristian. Le van a ganar la posición. El recién ingresado. El que está con el tanque lleno, fresquito. Con el habilidoso, con el siempre peligroso Julio César Enciso. Cueva. Mira cómo juega Perú. Mira cómo juega Perú. Dios mío. Se equivoca Cristian. De lado a lado. Mueve Perú a Paraguay. Trauco. ¡Uy! Y terminaba eso el gol. Dios mío. La movió de lado a lado. Sacarla Miguel Trauco. Así complementa la salida de Perú con Cristian Cueva. Aguanta la pelota Cristian. Va Cueva. A ver si el cari pasa sigue Cristian. ¿Qué vas a hacer? Pasó Cristian. Este es Cueva. Dios mío. Qué genio. Qué genio. Dios mío. Lo tiene bien referenciado hasta ahora. Aquí Barrojas. Ha recuperado Perú. Bien. Bien. El toque en primero. Se juntó Cueva con Tapia. Y ahora pasa el ataque de González que está fresquito. Con el ataque. Resuelve. Sin problema. No se complica Zambrano. Y ahora Perú para ponerla abajo. Patrauco para el lateral. Lo tiene cerca González. Prefiere arriesgar jugando larga con Cueva. Que aguanta bien la marca. Y llegó González. Y pasa esa pelota. Llegó a la padula. Flores. Ahí está la oreja. Qué buena pelota para Cristian. Tíra. Tírase la larga. Tírase la larga. Aquí está Cueva y Advíncula. Que todavía tiene combustible. Aquí está Lucho. Qué buena pelota para Cancilla. Se lo pide ya en Luka. Sigue acá en Luchita. Le pone pausa al fútbol. Llega Trauco para colaborar. Ya no hay sorpresa porque regresó Paraguay. Pero todavía. Todavía puede generar Perú porque le tiene Cueva. 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 A la pelota que lleva en el palo. Se ha salvado Paraguay. Estamos ganando con cuatro jugadores del torneo local. Que no es un dato menor. Que no es un dato menor. Estamos ganando. ¿Por qué? Porque Garic es un genio. Tenemos un mago en el banco. Tenemos un... ¡Eso es todo! ¡Vamos! Amigos de la Vista Reportes, esta noche pasa también al recuerdo de todos. Esta noche la selección peruana le ha ganado a Paraguay. Seguimos con mí de las clasificatorias a esperar junio. Con la bendición de Dios a esperar junio. ¡Ganó Perú 2 a 0! ¡Muy bien, Nino, excelente la selección, excelente el partido! ¡Muy bien, Nino, excelente la selección, excelente el partido!